1840 Santa Rosa del Río primero Gritó varón La partera Es de apellido brochero Nació en carreta quemada José Gabriel del Rosario Para un 16 de marzo Fecha en el calendario 16 años tenía Cuando entró en el seminario Y hacerse al fin sacerdote Elección de un buen cristiano Ministro de un evangelio Cercano a la comprensión De aquella gente sencilla Que él reunía en la oración Con prédicas de la Biblia En la penitenciaría Cambió la vida de presos Que en su alma a Cristo querían Y a los más necesitados Siempre les dio una mano Golpeó puertas por ayuda Que llevaba a sus hermanos Acercaba la palabra A enfermos y moribundos Tu gesto noble es ejemplo Tendrá que dar vuelta al mundo Fuiste hombre de carne y hueso Y sin embargo la excepción Un apóstol de la iglesia En su máxima expresión San Ignacio de Loyola Fue su santo preferido Fortaleciendo el espíritu De este cura tan querido En aquellas cabalgatas De su peregrinación Cruzaba las altas cumbres En compañía de Dios Tranco firme iba su mula Trepando por la montaña A veces noches de estrellas Y otras mañana de helada Iglesia, escuela y caminos Se abrieron por tu labor Pusiste mano a la obra Y siempre buen corazón Hoy 14 de septiembre Los católicos festejan Que seas viato brochero Por estas huellas que dejas Junto mis manos Y elevo A Dios por ti una oración Un homenaje en poesía Que en mi guitarra es canción Fiel a los pasos de Cristo Con tu alma de misionero Humilde y bien corajudo El sacerdote de un pueblo De Córdoba Tras las sierras Bastón, sotana y sombrero Mi canto se eleva al cielo Peato Mi cura brochero No Oh, 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 oh